¡Pepillo, ¿y qué? ¡Amigo! ¡Qué gusto! ¡Por favor, nos vestimos iguales! Sin ponernos de acuerdo, qué buen gusto tenemos, ¿eh? La verdad, eso, a la hora que te voy viendo dije, mira qué buen gusto tiene. Qué bueno, me da mucho gusto poder platicar contigo en este espacio por primera vez en mi canal de YouTube, porque ya habíamos tenido una plática con ese formato, pero cuando era solo en Unicable. Y no se quedó grabado en YouTube. Sí, no, no, no. Y aparte, ¿cómo te ha ido de bien? Felicidades. Ay, gracias, amigo, pues igualmente. Porque es duro esto, ¿no? La verdad, así de mantener un rating como el que tienes. Cuando vi el otro día que vi las cifras, dije yo, ándale, ya se fue, pero para arriba. Gracias, amigo, va muy bien. ¿Sabes qué es lo más difícil? Tener un invitado interesante, que la gente lo quiera y quiera escuchar, cada semana. Porque nosotros desde que empezamos, no hemos parado un solo día, aunque sea año nuevo, aunque sea navidad, aunque sea, no ha habido un solo domingo sin entrevista nueva. Y eso es algo complicado. Y no, esto es muy difícil. Digo, te voy a decir por qué. A mí me pasa esto. De hecho, casi ya no tenemos invitados. Por ahí tenemos uno al mes o cada dos meses y todo. Porque, pues ya no le... Como yo ya tengo tanto año, ya los que tenía que ya se murieron. Entonces, este... Pues esta gente nueva, pues no tengo nada que platicar yo, la verdad. O sea, digo... Claro. Entonces, por eso... Sí, es difícil los invitados. O sea, es difícil tener invitados. Por eso luego de repente la gente nos dice, ¿no? De repente, por ejemplo, ahorita contigo, vas a ver que mucha gente va a comentar, ¡guau! Quería ver a Pepillo, tal, tal. De repente traes a alguien, a un influencer o algo, y mucha gente dice, ¿quién es? No lo conozco. Y es que, en realidad, aquí tratamos de llegar a todos los diferentes públicos. Claro, claro. Y además, si llevas más de... Llevamos ya más de 200 entrevistas, pues tienes que buscar a gente de muchos ámbitos para poder seguirles dando algo nuevo siempre, ¿no? Pero yo siento que todas las personas que sentamos aquí, unos podrán ser más famosos o más populares que otros, pero todo el mundo tiene una historia interesante que contar. Claro. Y eso es lo que me gusta. Y sabes sacársela. Exacto. Y bueno... Ya vamos a empezar hablando, ¿no? ¡Salud, amigo! ¡Salud! ¡Salud, salud! Tenemos este vino origen, cosa que me da mucho gusto, que es muy bueno. Verdaderamente es muy bueno. No lo digo porque sea mi amigo, ni porque estamos aquí. Realmente es muy bueno. Y ponedor. Y aparte lo compraron, y yo no lo traje. Nosotros lo compramos. Oye, Pepillo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, amigo? Porque me preocupó mucho lo último del asunto del marcapasos y el corazón. Y más una persona que siempre es tan energética y tan viva como tú. Sí me preocupé. ¿Cómo estás? Pues yo ya me siento bien. Acabo de ir hace poquito a León, porque allá me fue donde me intervinieron. Y me vio el doctor y me dijo, o sea, que dentro de 10 años me tenían que volver así, ¿no? Pero me vio así que me dijo, te voy hasta dentro de 13 de lo bien que estás. ¡Ah, perfecto! Entonces, fíjate, todavía me faltan 10 más. Pero me he sentido bien, total. Sí me enfermé ahora. De hecho, me iba a ir a Bale. ¿A esquiar? Para andar. Esquiarnos, a empedarme. No, ¿por qué voy a andar a estas alturas del parque? Ya esquí en mis tiempos. Pero bueno, algo daría por ahí, ¿no? Pero me iba a ir con unos amigos muy padres. Ya teníamos todo listo. Ellos me invitaron a su casa. Y me enfermé de una bronquitis, pero fuerte. Era una tos terrible que tenía yo y todo. Entonces, duré 15 días y ya no pude ir. Claro, qué lástima. Y así. Pero luego ya... Pero no es una bronquitis, pero cuando fue lo del corazón, yo me acuerdo que hablamos por teléfono, no esperabas que se fueran a complicar las cosas así de operación, ¿no? Sí, no, ahí sí estuvo fuerte. Te digo, porque la verdad son cosas que no te esperas en la vida. Y yo siempre he sido muy sano. Siempre. Digo, la verdad de que... Pues no, nunca me operaban. Bueno, sí, me operé el cerebro también. Sí, por eso no estoy bien. No, tuviste un tumor, ¿no? Al contrario, yo me sorprendo lo que te hicieron. Un tumor de este tamaño, aquí así. ¿A qué edad fue eso? ¿Hace mucho? Pues acababa yo de... Iba a entrar aventaneando en ese tiempo. Iba a entrar aventaneando y fue cuando ya me dio el... O sea, ya aventaneando entré y he operado. Guau. Ventaneando arrancó el 22 de enero del 96. O sea, estamos hablando del 96. O sea, toda la carrera que ya te conocemos, porque fue cuando más famoso, la popularidad empezó más fuerte, fue ya con lo del tumor. Sí, sí, ya lo tenía. Guau. Y fue... Para mí fue muy duro porque yo sí creí... Bueno, mis papás vivían y mis papás creían que yo no iba a vivir. Porque en ese tiempo, pues un tumor en el cerebro era decir, se van a morir, ¿no? La verdad, casi la mayoría decían, no, pues no. Pero resulta que me fui a Temple, a Texas, allá, a operar allá. Y se fueron mis papás también. Y me acuerdo que todavía, porque iba yo al hospital y me veían y me hacían esto, lo otro, aquello, me iba al hotel para ver al siguiente día. Y así mientras, para prepararme, mientras me iban a operar. ¿Cómo te diste cuenta, perdón que te interrumpa, que tenías el tumor? Ahí estaba yo en la casa de Mario Moreno y de don Mario. ¿Del hijo Cantinflas o de Cantinflas? De los dos. Vivía todavía acá en Cantinflas. Y Mario, era el cumpleaños de Mario Chico, que era mi amigo. Estaba casado con una muy, muy amiga. De hecho, es mi comadre, porque soy el padrino del hijo de ellos, de Mario, de Marito, el más chico. Y entonces estábamos ahí en el cumpleaños de él, en la casa de don Mario. Y vino mi hermano, que también era muy amigo, y su esposa, Monserrat, que también eran muy amigos de Mario y de Abril. Luis Carlos. Entonces estábamos nosotros tomando la copa en la barra de la casa. Y de repente empiezo a sentir como que se me movía todo. Y le dije a mi hermano, oye, ¿quién sabe qué me está pasando? Y ya, ahí perdí. Azoté. O sea, te desvaneciste. Y sí. Entonces fui ya aquí, fui con el doctor y todo, y me dijo... O sea, ¿de ahí no te llevaron al hospital? No. No, porque ya se esperaron ahí, pues no sabía ni qué. Se esperaron ahí hasta que yo ya volví en... ¿Sí? Sí, así, ¿no? Entonces, este... Pues ya, nos fuimos a... Y fui con el doctor y me dijo, no, tienes un tumor y hay que operarte ya. Porque está oprimiendo el cerebro y te vas a desmayar cada rato y te vas a caer y todo. ¿Y este tumor era maligno, o sea, calceroso? No, fue benigno. Fue benigno. No, 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 no. Es adiós. Pero te digo que estando allá en Texas, un día fuimos a un súper, digo, un súper a una tienda y a comprar, y empecé a comprar ropa, mis camisas y no sé qué tanto. Y mi mamá, fíjate, pobrecita, volteé y me dice, ay, Pepi, ¿y para qué compras? Ay, no. Y le dije, ¿cómo para qué, mamá? El día que salga del hospital, quiero estrenar. Yo creo que ha de haber dicho, este ya se va, ya se va, se va a morir. Era eso, era, le dije, ¿crees que me voy a morir, verdad? No, 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 no voy a morir. ¿Y qué te dijo cuando le dijiste, crees que me voy a morir? No, pues mi papá, se nomás se quedó volteando, la vio así como diciendo, ay, es niño. Pero bueno, pobre, ella estaba, estaba tan nerviosa. Claro. Y mira, este, tenía que durar, no sé si, un mes allá, a los menos de 15 días, ya estaba yo ya de regreso, perfectamente y todo. Siempre has tenido muy buena salud. Fíjate. O sea, siempre te has recuperado muy pronto, muy rápido. Con esto del corazón, también fue muy rápido la, 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 o sea, no se esperaban la reacción tan, tan buena que tuve. O sea, siempre te has recuperado muy rápido la O sea, no sé si osHello. O sea, si os entitled yascos están en meetings y a las redes sociales. O sea, siempre te has recuperado muy pronto, muy rico, así cuando loads.